El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Te irás a estar siempre conmigo Por favor, es la última vez ¿Me lo prometes? Te lo prometo ¿A dónde vamos? A ninguna parte ¿Y vamos a hablar aquí, en el coche? Bueno, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Vamos a algún lado a tomar algo? Te dije que no Mira, si lo que no quieres es que te vean Pues vamos a mi departamento y ahí hablamos Ay, Vladimir, parece que no me estás entendiendo Te entiendo perfectamente porque te amo Vamos a ver si ya Fernanda dio con el paradero de Eduardo Hola, pa ¿Y Fernanda? Fue a la clínica a ver a Liliana Lástima, hubiera querido acompañarla La llevo también Nos hacíamos ya de viaje ¿Se arrepintieron? No, Bárbara Lo que pasa es que me di cuenta de la falta que te vamos a hacer Y para que no sufras por nuestra ausencia Decidimos quedarnos Santiago Evita esas bromas de mal gusto ¿Quieres? Vamos Ey, Santi ¿A poco Aurora se ve contigo? No, hermano Al revés Yo le pedí que me llevara con ella Oye, Santiago Pero no hay necesidad de molestarla así Mejor vete Y que se quede Aurora Tengo una solución mejor ¿Por qué tú no te vas en este momento a la Patagonia Y me avisas cuando llegues? Santiago Eduardo no ha aparecido Vamos a buscarlo Sin razón Si en el pueblo no lo encontramos Entonces Hay un lugar donde seguramente sí está Cuando regrese Fernanda Le daremos la noticia De que dimos con el paradero de Eduardo Si él se muere Yo me muero Tranquila Tranquila Tu amigo tenía una carta Que escribió mi mamá ¿Tú se la diste? El tesoro No, no, Lili Una carta que escribió tu nana Soledad Para que la tuviera yo Mi nana Soledad Yo le di el tesoro a mi amigo Para que me lo guardara ¿Tú no leíste esa carta? Mi mamá decía Ni ojo en carta Ni mano en plata ¿Y eso con qué se come? No, Martina Lo que quiere decir Liliana Es que hay que respetar las cosas de los demás No, pues sí ¿Por qué mi mamá? ¿Ya llegamos? Contéstame, Lili Contéstame Mi nana Soledad ¿Cuándo la voy a ver? Lo extraño tanto Quiero verla Quiero verla Eso no es estar enamorado, Vladimir Sí, sí es Priscila, te amo Te amo Como seguramente nunca más te ha amado a nadie Ni tu marido Por eso te cuesta aceptarlo ¿Por qué? Porque no estás acostumbrada A que un hombre te ame de verdad Te estás comportando como un adolescente estúpido ¿Por qué dices eso? Porque estás actuando de una manera muy absurda ¿Por qué? Ay, Vladimir Lo que sucedió entre nosotros Ajá Son cosas que suceden Una atracción momentánea ¿Entiendes? Algo bonito Pero ya pasó Para ti De acuerdo Para mí Lo siento mucho Mis sentimientos no cuentan Lo que sientes por mí es un capricho No, no es un capricho, es amor No, no es amor Ni lo mío es un capricho Ni lo tuyo es un matrimonio Tu relación con tu esposo no tiene futuro Y lo sabes ¿Qué esperas para divorciarte? Ay, esto es demasiado Ya me tengo que ir Priscila Por favor, tú y yo sabemos que no eres feliz No lo puedes negar Bájate Mi ángel, por favor Bájate ya Bájate Mi amor, mi ángel, por favor Te prohíbo que me vuelvas a buscar, ¿entiendes? Está bien, pero dime por qué Te lo prohíbo ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Priscila? Priscila, por favor, dime qué hice Priscila Priscila ¿Qué hice? ¿Qué hice? Por ningún motivo voy a permitir que el negocio con Power Meek se venga abajo Así que ocúpate de que Jacinto vaya a ponerse las órdenes de Franco Santoro En eso estoy, Aníbal ¡Jacinto! ¡Jacinto! Dígame, joven Debes de ir a las ánimas a hablar con el señor Santoro para que atienda su caballo ¿Cómo usted, man? Jacinto Levanta tu carita Quiero un trabajo impecable, ¿me entiendes? Porque está en juego tu pellejo Buenas tardes Buenas tardes Hola, doctor Perdón, es que nos dijo la secretaria que podíamos pasar Naturalmente, adelante, adelante Gracias Qué gusto volver a verla, señora Muy amable Por favor, tomen asiento No, no se moleste Solamente queremos ver a Liliana ¡Ay, felicidades! Usted es el afortunado esposo, ¿verdad? Muy afortunado Bueno, pues queremos ver a mi hermana ¿A su hermana? Sí ¿Queremos ver a Lili? Te pido con el alma que recuerdes Te juraste a perderme Prometimos que... ¿Pasa algo? ¿Eh? Que si pasa algo No, ¿por qué la pregunta, señorita? Digo, señora Porque estamos perdiendo tiempo, ¿no? ¿A qué se debe? Tiene razón Lo que pasa es que estamos escasos de personal Permítame Diga, doctor Adolfina, por favor Venga a mi oficina Enseguida Ahora viene Siéntense, siéntense, por favor De verdad, no, gracias Gracias, gracias ¿Doctor? Los familiares de Lilián Elizalde vienen a visitarla ¿Sabe si la paciente se encuentra despierta? Sí, doctor Acabo de verla ¿Eh? Lili está despierta Y los está esperando Santiago, aquí no hay nadie Es que yo tenía la certeza De que Eduardo lo iba a encontrar aquí En la casa de su mamá ¿Qué hace aquí, Bárbara? Buenas tardes, joven Santiago ¿Qué tal, Lucio? Yo pensé que venías con mi madrastra No, joven Pues mi señora me prestó la camioneta Para transportar mis chacharas A ver, a ver, a ver ¿Y con permiso de quién usted va a poner sus cosas en la casa de Soledad? Pues con el de mi señora Bárbara Ella me regaló la casa de la difunta ¡Hasta la próxima! ¿Te acuerdas de mí? Sí, claro Me alegra porque a partir de hoy Las cosas en esta clínica van a cambiar radicalmente Más bien Explíqueme usted ¿Qué está haciendo aquí? Al parecer usted no ha entendido la situación, ¿verdad? Yo no tengo tiempo para estarsele explicando con dibujitos Así que es suficiente Con que entienda que a partir de hoy Aquí se van a hacer bastantes cambios Y ponga mucha atención porque puedo perder la paciencia ¿Por qué tengo que obedecer yo sus órdenes? Por favor Le parece un poco que le haya salvado la vida devolviéndole a Liliana Y por si eso no fuera suficiente Yo sé que el señor Palafox provocó un accidente en la clínica Para evitar que usted dejara a Liliana como un vegetal Dígame ¿Ya le informó lo ocurrido a los familiares del señor Palafox? Usted no tiene pruebas de lo que está diciendo Voy a demostrarle de lo que soy capaz Puedo probar que usted es un inepto Sacaré a la luz las arbitrariedades que ha cometido con sus pacientes ¿Qué? Está bien Está bien ¿Dónde encontró a Liliana? Lo que usted necesita saber ya lo sabe ¿Alguna duda sobre quién manda ahora? Ninguna Ay, qué lindo Oye, Lili, ¿tú te acuerdas que yo te platiqué de Damián? ¿Te acuerdas? Es él ¿Cómo la encuentra? Bien, pero ¿se podría quedar, por favor, con nosotros? Es que, Lili Quiero que me respondas unas preguntas Y... Nena Fíjate, es algo muy importante Pero de ninguna manera quiero que te asustes Me llamaste a la casa para avisarme que Eduardo Juárez está aquí ¿Lili? Lili, ¿tú llamaste a la casa? Sí Obviamente eso es imposible Aquí los pacientes no tienen acceso al teléfono Sí, por favor Lili Nenita, ¿cómo sabes que Eduardo regresó? ¿Lo has visto? Lo viste, ¿verdad? Lili Lili, respóndeme ¿Lo has visto? Que él se vaya Nena, el doctor Obregón está aquí por si tú necesitas algo Si no se va, yo no digo nada ¿Sabes qué? No importa No importa Porque lo que tú me digas, el doctor lo puede escuchar y no pasa nada ¿Qué es lo que tengo que decirte? Lo que te pregunté, Lili ¿Qué? Que si has visto o si sabes algo de Eduardo, Eduardo Juárez Eduardo, ¿por qué me preguntas eso? Lili, ¿te acuerdas de la última vez que vine a verte? ¿Te acuerdas que me dijiste ese día que Eduardo había venido a visitarte? Nena Lili Hey, Lili Lili Ponme atención, por favor, esta dama ¡Dime C! ¿Feliz Damián? Él es mi esposo Hola ¿Viste? Puedes hablar delante de Damián tranquilamente, Lili ¿Hablar de qué? Señora, no insista Para su hermana es prácticamente imposible tener una conversación Estamos hablando de una cosa muy sencilla ¿Por qué no me la puede responder? Porque ella está enferma Por eso No, yo no estoy enferma Si no respondo no es porque no pueda, sino porque no quiero Oye, que otro cambio Y es que he seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Y toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre